¿Qué tipo de visión es 20-40? Sin restricción. ¿Puede alguien tener lentes, haberse operado los ojos? No hay ningún tipo de restricción. 20-70 es un tipo de restricción para manejar solamente de día. Y 20-20, ¿qué tipo de vista es? Es vista perfecta. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, 20-20 es la vista sin restricciones, ¿verdadero o falso? Falso. ¿Por qué es la vista perfecta? Si yo les digo 20-40 es la vista perfecta, ¿verdadero o falso? 20-70 es la vista para manejar solamente de día, ¿verdadero o falso? Ok, así tiene que estar. Busos, caperuzos, bien. Listo, ok, para contestar. 20-40, ok, sin restricciones. 20-70, ok. Con restricción. Con restricción. Yo quiero saber cuál es la restricción que hay. ¿Cuál es la restricción que hay, Marlene? 20-20. Solamente puedo manejar ¿cuándo? De día. De día, ok. 20-20. Perfecta. Ok, es la vista perfecta, ok. Ok, muy bien. Vamos a comenzar a leer, ok. Esta información está acá en la página 5 del manual. Seguimos nosotros acá en la página 5 del manual y vamos a hablar de los semáforos, ok.